Vemos ahí a Fernando pegándose detrás de Weber, Weber que ataca ahora a Felipe Massa, ahora viene que meterse en líos. Hay que buscar tranquilidad que la pista está muy arriesgada, atención a Fernando, pasándolos a todos. ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fernando de antes tercero! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Y cuidado Antonio porque empieza a llover fuerte.